La película era compleja de hacer una película con demasiados ingredientes y hacer que todos fueran coherentes tanto narrativa, como estética, como socialmente, como la coherencia musical, o sea, es una película que tiene muchas capas que aparentemente se ve como muy comercial, muy hollywoodesca, muy ligera, pero si te pones a analizar capa por capa vas a encontrar mucha profundidad también, entonces como que darle coherencia a todo eso fue lo más difícil Fue una experiencia super vivida, para que, o sea, contarte lo inexplicable, pero la verdad, mucha sensación, mucha adrenalina a la misma vez un poquito, digamos, como en la planimetría de los, digamos, para preparación natural, un poco complicado pero tratamos de porque los papeles han justamente destinado a lo que somos nosotros Es una raza que nos engalana como colombianos, que nos nutre como colombianos y es una raza super poderosa, son hermosos, son bellos, son talentosos, ¿por qué no? ¡Suelve la música, caballo!